Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir el sol Que diera yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Y que me ahogo en el dolor Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir 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 No me abriste la... Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera para si no llamarte Espérame afuera para si no llamarte No traigas paraguas como quieras para mojarte La temperatura está para calentarte Baby, yo paso a buscarte Espérame afuera para si no llamarte No traigas paraguas como quieras para mojarte La temperatura está para calentarte Eres tan sexy, girl No lo puedo creer Que todo el mundo sepa que tú eres mi mujer Ella es elegante y sencilla Caliente como Barranquilla Parece sacada del cine Como la mujer maravilla Ella sabe que todos la miran Que para el tráfico cuando camina Soy adicto a su cuerpo tan sexy Como soy a las series de Netflix Pásame un DPS O dentro de su mirada Yo me voy a perder Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera para si no llamarte No traigas paraguas como quieras para mojarte La temperatura está para calentarte Baby, yo paso a buscarte Espérame afuera para si no llamarte No traigas paraguas como quieras para mojarte La temperatura está para calentarte Y yo también ya tal como lo imaginé Y yo también ya tal como lo imaginé Es mi baby, solo yo la puedo tener Jack Vargas Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera para si no llamarte No traigas paraguas como quieras para mojarte La temperatura está para calentarte La temperatura está para calentarte Baby, yo paso a buscarte Espérame afuera para si no llamarte No traigas paraguas como quieras para mojarte La temperatura está para calentarte Yeah Eres tan sexy, girl No lo puedo creer Que todo el mundo sepa Que tú eres mi mujer Ella es elegante y sencilla Caliente como Barranquilla Parece sacada del cine Como la mujer maravilla Ella sabe que todos la miran Que para el tráfico cuando camina Soy adicto a su cuerpo tan sexy Como soy a las series de Netflix Pásame un DPS O dentro de su mirada Yo me voy a perder Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, yo paso a buscarte Espérame afuera Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Como quieras Como quieras pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Imagínate Imagínate Ella es tan bella Tal como lo imaginé Como lo imaginé Es mi baby Solo yo la puedo tener Jack Barcaz Jack Barcaz Lo siento Ya no te amo Se terminó lo nuestro Pero te mata El arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado O que me has hipnotizado Con algún hechizo raro Que las noches Cuando trato de acostarme Llegas a mi mente Pa' desconcentrarme Ay, dime ¿Qué demonios me has hecho? ¿Qué no te saco del pecho? Es magia, sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Por faena Calmar mis deseos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Anoche soñé yo contigo El amor que perdimos Y el amor que yo tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espada tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor Lo hayas notado Tus labios me decían Tus labios me decían Te amo Pero tus ojos me rechazaban Por eso es que no te amé Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Oh no no Yeah Oh Ay baby Tu sensualidad Oh 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 Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh 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 Te beso y sube la temperatura Ay baby Tu sensualidad Oh 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 Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh 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 Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Fácil no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Fácil no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tras de ti Pero yo siempre gano La baby está dura y sin el cirujano Vístete que hoy te va a buscar temprano Quiero que tú nos vean Agarrados de mano, eh Esta vez que te compré Dale, ponte, lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el amor Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estés en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estés en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Más y no llamarte Tú traigas paraguas Como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Más y no llamarte Tú traigas paraguas Como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Ella es tan bella Como la imaginé Ella es tan bella Es mi baby Solo yo no puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Aquella noche Te fuiste con el viento Bajo la luna Me dijiste lo siento Ya no te amo Se terminó lo nuestro Pero te mata El arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado O que me has hipnotizado Con algún hechizo raro Que las noches Cuando trato de acostarme Llegas a mi mente Pa' desconcentrarme Ay, dime Que demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es magia sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Por faena Calmar mis deseos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Anoche soñé yo contigo El amor que perdimos Y el amor que yo tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espada Tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor Lo hayas notado Tus labios me decían Te amo Pero tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y yo te amé No te adoré Y no te quiero ver Gracias por ver el video 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 ¡Chau! Gracias por ver el video ¿Qué me parece a mi video? nos reflexiones En el video Pero también bien, hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Y me dijo que el novio que tenía ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex ¿Qué pasó? ¿Borraste cassette? ¿O te falló la memoria? Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona Que no te queda bien, desde que te fuiste yo ya estoy bien El celu tenía en el pantalón cuando la llamada se disparó Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tenía ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir el sol ¿Qué diera yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Te he grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Y que me ahogo en el dolor Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme Tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Para asfixiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pido Ella me enamoró Me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Para asfixiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya no duermo solo Es un demonio hecho mujer Tenía novia y me dejé sin pensarlo Lléveme un dispensario En su teatro fue un juguete Imposible no escoger Intentarlo Ella se pasa tentando Y se aprovecha de su carita Le dice que yo soy su parita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invicta Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba Ella first class voló Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tú es Que uno les da el valor Oh 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 Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pido Ella me enamoró Me enamoró Y es que con esa carita De ángel Me matas Siempre juegas con mi corazón Me ha condenado a vivir Un infierno en su cama Y me ha convertido en pecador Soy adicto a su piel A sus labios Su espalda Me sonríe Mientras le hago el amor Hace tiempo que yo Ya caí en su trampa Pero... Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' asfixiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby donde tu quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas Como quieras pa' mojarte La temperatura Esta pa' calentarte Baby yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas Como quieras pa' mojarte La temperatura Perdé Baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Te beso y sube la temperatura Baby donde tu quieras Espérame afuera Espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas Como quieras pa' mojarte La temperatura La temperatura Esta pa' calentarte Yeah Ella es tan bella Tal como lo imaginé Como lo imaginé Es mi baby Solo yo la puedo tener Jack Vargas Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Eres tan sexy girl No lo puedo creer Que todo el mundo sepa Que tú eres mi mujer Ella es elegante y sencilla Caliente como Barranquilla Parece sacada del cine Como la mujer maravilla Ella sabe que todos la miran Que para el tráfico cuando camina Soy adicto a su cuerpo tan sexy Como sueña las series de Netflix Pásame un GPS O dentro de su mirada Yo me voy a perder Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Y espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, yo paso a buscarte Y espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Y ella es tan bella Tal como lo imaginé Y ella es tan bella Es mi baby Solo yo la puedo tener Jack Vargas Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento ¿Será que estoy soñando demasiado? ¿O que me has hipnotizado con algún hechizo raro? Que las noches cuando trato de acostarme Si llegas a mi mente Si llegas a mi mente puedes concentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es magia, sospecho Solo estoy satisfecho si te veo Por faena, calmar mis deseos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Anoche soñé yo contigo El amor que perdimos Y el amor que yo tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espada tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor Lo hayas notado Tus labios me decían te amo Pero tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Y yo te amé Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Oh, no, no, no Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Es el fruto de tu vientre Que yo te amé Que yo más amo Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y yo te amé Y yo te amé Te adoré No te quiero ver Y yo te amé Oh, no Te adoré Y no te quiero ver Te adoré Te adoré Gracias por ver el video. 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 The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire through and through Follow me, I'll follow you We will pursue everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for each other Once again It was one of the other cy Gracias. Gracias.